Que toda la gente de Atasquita, la bella, la queremos ver bailar Se llama Nueva York, te conocí Vamos a bailar En Nueva York, en Nueva York Así se llama el tema Te conocí en Nueva York Tequila En Nueva York ¡Huepa! ¡Huepe, huepe, huepe! ¡Váñale! Los Ripples Antes Por Guerreras Vamos o Yoyo Vámonos a la pista, sí señor Porque se llama en Nueva York En Nueva York En Nueva York te conocí Ahora viene el sabor En Nueva York, en Nueva York, en Nueva York Yo te conozco ¡Cuépame! En Nueva York, en Nueva York ¡Esta noche! ¡Son cubanes! ¡Toda la familia Paredes! ¡Sonidos fascinantes! ¡Es que andas locos! ¡Y quién! ¡Especiales! ¡Son rives! ¡Son cubanes! ¡Son cubanes! ¡Son cubanes! ¡Son cubanes! ¡Son cubanes! ¡Echenle su sabor! ¡Y Dios te lo hizo en tu kilo! ¡Ya nos acompaña! ¡Oh! ¡Esta es mayor! ¡Esta es mayor! ¡Esta es mayor! ¡Vienes con tu sabor! ¡Esta! ¡Roco! ¡Esta es grima te amar! ¡Oye la letra! ¡Viva el VTBC! ¡Vienes con tu sabor! ¡Un éxito! ¡Un éxito! ¡El sábado pasado! ¡Un éxito! ¡Allá en Nueva York! ¡Un éxito! ¡Familia Serrano! ¡Un éxito! ¡Un éxito! ¡Un éxito! ¡Un éxito! ¡Un éxito! ¡Alacrón! ¡El sábado pasado! ¿Cómo se llama? En Nueva York 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 Lo nuevo de los nuevos ¡Suscríbete! ¡Y el sonido del sentimiento! ¡Toda la banda! ¡Colorado! ¡Échale Luisito! ¡Échale Luisito! ¡Ajá! ¡Y una vez más! ¡Papá, bro! ¡Cantan para el enano! ¡Todo lo siguiente! ¡Ven a palenano! ¡Ale! ¡Ale, me amé, crey! ¡Papá, bebé! 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 Y el ng- PDF de guenmación continua... ¡Papá, bol! ¡Papá, bebé! ¡Papá, bebé! ¡Papá, bebé! ¡Papá, bebé! ¡Y nueva- BAR rangos! ¡ Seanbandeos! ¡Papá, bebé! Y... ¡혀! Nueva York, Nueva York, Nueva York, sufrí Se llama Nueva York, allá en el baile te conquiste Todos los días yo te amaré El aerobacón, el aerobacón, en el baile yo te amo Sí, señor, el aerobacón, y eso dirá sentido ¡Cávales bonitos! ¡Báinale! ¡Buenos patras! ¡Obrón! ¡Oyen el maguey! ¡Sonidos calpas! ¡Sonidos llamados! ¡El mar perrón! ¡La belleza monta de zonco! ¡Obrón! ¡Báinale! ¡Penque el vestido! ¡Ya cerró! ¡Familia Paredes! En la voz conducción Antonio Paredes